Es un gusto tenerlos aquí, poder hacerlos parte como siempre de esta gran celebración, lo que les vamos a presentar es una agenda que estamos muy entusiasmados de poder llevar a cabo en este 53 aniversario de nuestra ciudad, si me apoyan empezando a poner el mapita. Esta es una agenda, como la tenemos planeada, que pone al centro a los protagonistas de nuestra historia, que son los pioneros, los fundadores, los forjadores, a todas las personas que llegaron a hacer Cancún, hoy ciudadanos que nos han dado esta ciudad y que también ponemos a distintos sectores como los jóvenes, hacemos mucho partícipe a los jóvenes de una historia que necesitamos reforzar con las y con los jóvenes para apuntalar nuestra identidad y tener un mejor Cancún. Los lugares donde se lleva a cabo esta agenda tocan los lugares emblemáticos, los históricos de nuestra ciudad, obviamente nuestra zona fundacional, nuestra Plaza de la Reforma, nuestro Parque de las Palapas, el crucero, que aquí tenemos a que nos acompañan nuestros vecinos del Comité del Crucero, también tenemos muchas actividades en distintas zonas de la ciudad, no solamente dentro de nuestra zona fundacional, sino también estamos llevando a toda la ciudad a hacer unos registros de eventos y de historias que tienen los cancunenses que contarnos. Como estas historias, Radio Cultura Ayuntamiento tiene un proyecto que se llama Cuenta Nuestra Historia, es una cabina itinerante por Cancún, por aquí está nuestro compañero Fausto Adrián, que está yendo a las casas de pioneras, de pioneros, a recopilar todas estas historias, estas historias vivas que tenemos el privilegio de que en nuestra ciudad aquí están, contándonos las historias y que no queremos que se pierdan y queremos que se puedan contar y queremos que estas historias inspiren a las generaciones de jóvenes, que sepan que también los jóvenes pueden ser parte de esta importante historia. Por otro lado, por parte de Relaciones Públicas, nuestra compañera Aurora, las felicitaciones a Cancún y como cada año, el tener a líderes de opinión, a celebridades, artistas, a otras autoridades de otros municipios, de otros estados y de otros países, festejando con nosotros Cancún. Cancún es una marca internacional y estamos convencidos que, y convencidas que la celebración de Cancún no solo es de los cancunenses, es de los mexicanos y es de un gran éxito mundial que tendremos que celebrar todas y todos. Por otro lado, el Registro Civil tiene una convocatoria que ya inició y que además ha iniciado con muchísimo éxito, que es el de primeras y primeros cancunenses. Estamos otra vez buscando y nos da mucho gusto que, a diferencia de otros años, con esta convocatoria, el Registro Civil ya tiene a muchas personas registradas con sus primeras actas. Qué importante tener a estas primeras actas de los primeros y de las primeras cancunenses. Y la agenda, después de los previos, la agenda inicia el viernes 14 y estamos concentrando toda la agenda alrededor del 20 de abril, que es el cumpleaños de nuestra ciudad, el día que iniciaron las máquinas a construir Cancún y que alrededor de esta fecha queremos construir toda esta historia de la cual queremos que ustedes formen parte. El viernes 14, la inauguración del Parque de Cancún y saludo que aquí es el arquitecto Carlos Constance, su amigo César Barrios, este pues gran, gran, gran proyecto que ahorita entrando nuestra Presidenta nos va a hacer el favor de platicar un poquito de esta inauguración, que tendremos este recorrido, estas instalaciones de un parque que hoy ya está cambiando dinámicas familiares de muchos cancunenses que van a este parque y que además formará una importante parte con las grandes obras que tenemos en nuestra ciudad, especialmente. Siguiente. El sábado 15 se inicia con una conferencia, conversatorio y taller. Este está a cargo del IMPLAN de Distrito Cancún con la participación de la Universidad del Caribe. Todos estos eventos y poniendo a las y los ciudadanos al centro de la agenda, son eventos de ciudadanos. Están en una coorganización con distintas organizaciones de ciudadanos, como es este taller, un taller donde se analiza dónde estamos en Cancún en términos urbanos y hacia dónde a 53 años queremos ir. Ese mismo día, sábado, tenemos el Festival Pioneritos en el Estadio Cancún 86, este a cargo de pioneros y con acompañamiento de relaciones públicas. Es un evento para nuestras niñas, para nuestros niños y para nuestro equipo de fútbol, que siempre son muy entusiastas en estos eventos. Ese mismo sábado, jóvenes en el Cecilio, en el histórico Cecilio Chi, en la Supermanzana 24. Y aquí veo que cuando decimos Cecilio Chi, mucha gente hace así la cabeza. Cecilio Chi ha sido donde se ha casado mucha gente, íbamos, presidenta, con la gente de servicios generales. Yo me casé aquí, aquí fueron los 15 años de mi hermana. El Cecilio Chi es un histórico de nuestra ciudad, tuvo su máxima vida con los jóvenes en el inicio de Cancún y queremos recuperarlo ahora con los jóvenes en este evento del IMJUVE, del Instituto de Cultura, de Radio Cultura Ayuntamiento y de todos los jóvenes que van a asistir. El domingo 16 tenemos, como saben, el medio maratón Cancún 53, muy tempranito en la mañana y los queremos ver a todos corriendo con nosotros, que está a cargo de la Secretaría de Turismo y obviamente en acompañamiento con el Instituto del Deporte. Y ese mismo día, algo también muy significativo y que nos gusta mucho y que compartimos, es el proyecto de 53 árboles por Cancún. Es plantar 53 árboles en la Avenida Tulum, donde más adelante también será nuestro gran desfile de los cancunenses. 53 árboles en un tramo de la Tulum que todos reconocemos, enfrente de Plaza Galerías, por el McDonald's, por el ADO, una parte de la Tulum que ha estado muy árida y que necesita esta sombra, porque cientos, miles de cancunenses transitamos por ahí en el transporte público y de repente, ahí estoy viendo que nos estamos chamuscando y dice sí, vamos a generarle sombra con estos importantes árboles en participación, obviamente con nuestra Dirección de Ecología, con el Implan, con Fonatur, con Aguacán, con AMA, con ABC. Son proyectos, insisto, transversales de ciudadanos institucionales para que podamos celebrarlos todos. El lunes 17 inicia la presentación del Túnel de la Historia. Aprovecharemos la planta baja de la fachada de nuestro Palacio Municipal y ahí veo a Berenice Sosa, nuestra Directora de Gestión Social, sonriendo, que es la encargada de este evento junto con el Archivo Municipal, donde vamos a vestir la fachada del Palacio en su planta baja con recuerdos de nuestra historia, desde los mayas hasta los campamentos chicleros, pasando obviamente por el origen del territorio, que es la Selva Maya y después por los primeros pobladores, las primeras construcciones, los primeros vuelos comerciales que llegaron a nuestra ciudad y la manera en que vivían también todos los primeros pobladores, que estamos en una recopilación de objetos de esta historia que será muy interesante para todos los que asisten al Palacio Municipal, pero insisto, al ser, como lo dicta nuestra Presidenta, el año municipal de las niñas y los niños, que sea un túnel sumamente interactivo para que despierte esa curiosidad y ese interés de las niñas y los niños hacia nuestra historia. En ese mismo ánimo, después de poder visitar este túnel de la historia aquí en nuestro Palacio, se podrían ir al Teatro 8 de Octubre, a este evento de fundadores de Cancún con el Instituto de la Cultura y las Artes, que es Historia de la Aviación, tantas historias que hay que contar sobre la aviación en nuestra ciudad, que es básicamente nuestro origen, cómo hacemos que después de hacer este gran paraíso, cómo hacemos que todos, de todo el mundo lleguen y esas son las historias que se van a estar contando por parte de nuestros fundadores y por parte de los protagonistas de estas historias de aviación. El martes 18, dentro de la agenda, todos los días son los días de las niñas y los niños, todos los días son los días de los jóvenes, claramente todos los días son los días de las mujeres, pero el día martes 18 específicamente tenemos una participación muy intensa del Instituto Municipal de la Mujer, del DIF, del Instituto de la Cultura y de las Artes y del Comité de Vecinos del Crucero. El evento del martes todo se llevará a cabo ahí, en el crucero, con una brigada de servicios para las mujeres cancunenses, que es el título del proyecto, el taller Bordando por Cancún, un grupo de mujeres dirigidas por el Instituto de Cultura, que van a estar contando historias y en este ejercicio de bordar y de tener esta relación entre ellas y empezar a platicar sus experiencias de un Cancún como inició, de un Cancún como hoy y tal vez del Cancún que estamos soñando y el Cancún del futuro a través de las manos tejiendo a estas mujeres. Y la exposición de mujeres forjadoras de Cancún en el tiempo, una exposición con pendones expuestos en el parque del crucero, en la explanada del crucero, con los rostros de las mujeres que forjaron Cancún y una vez más con el ánimo de que las jóvenes vean estos rostros, sepan estas historias y sepan que ellas también podrán ser y serán forjadoras de la historia más reciente de nuestra ciudad. El miércoles 19, celebrando en la biblioteca, estamos en un esfuerzo constante con nuestra presidenta, estuvimos el fin de semana pintando en la biblioteca Avarosio, la primera biblioteca de Cancún. Algo que se está haciendo por la gran voluntad de nuestra presidenta es regresar al origen, estamos pintando el primer kinder, rescatando la primera avenida, el primer auditorio, el primer cine y también la primera biblioteca que es el marco de nuestro festejo celebrando en la biblioteca donde habrá para niñas y niños talleres interactivos de arte, una presentación de un libro para colorear que se llama Cancún de mis colores, una dinámica para que las niñas y los niños encuentren en un libro, encuentren en una dinámica interactiva de colorear, pues se les interesa los hitos que ellos ven, de repente tal vez no se den cuenta, que van en el coche o en el camión, en el transporte público y ven el ceviche y ven nuestros monumentos o ven la fachada del Palacio Municipal, pues vale la pena que en una dinámica tal vez coloreando ellos puedan reconocer esto y reconocerse a ellos como parte también de esta historia. Ese mismo miércoles 19, por la tarde el Seminario de Cultura Mexicana se hará la instalación de la corresponsabilidad en la Biblioteca de la Crónica, esto dirigido por nuestro cronista de la ciudad, Fernando Martí, en participación con relaciones públicas. Y ahora sí, el día 20, que es el día del cumpleaños de Cancún, donde nos va a tocar a todos cantar las mañanitas, tendremos la ceremonia cívica como es costumbre durante la mañana aquí en nuestra Plaza de la Reforma, por la tarde tendremos nuestra sesión de cabildo y también las mañanitas a Cancún, esta costumbre que además este año queremos sacar este pastel, queremos sacar estas mañanitas y festejar con todas y todos los cancunenses aquí en nuestra Plaza de la Reforma, para luego irnos al viernes 21, que tenemos un evento que es uno de los que nos entusiasman muchísimo, que se llama Cancún es México, en la Avenida Yaxilán. Estamos en un esfuerzo constante ya, desde hace muchos meses, de recuperar en imagen urbana la Avenida Yaxilán, lo estarán viendo con murales que se están pintando, también en una, como dice nuestra Presidenta, corresponsabilidad con los propietarios de todos estos lotes para reactivar nuestra Avenida Yaxilán y el evento de Cancún es México va de recordar esa Yaxilán que algunos también ustedes veo que asientan la cabeza, pioneras y pioneras, este Yaxilán donde los turistas venían a reconocer México dentro de Cancún, y eso es lo que haremos con una gran feria mexicana, con lucha libre, con un concierto, con una quermés, y la Avenida Yaxilán será protagonista de esta historia, el viernes 21 y el sábado 22. Y el sábado 22 es el desfile de los cancunenses, algunos de ustedes participaron el año pasado y el desfile de los cancunenses va de una idea muy sencilla, que como dice nuestra Presidenta, Cancún nos une, que nos encontremos ahí, todas y todos los cancunenses, marchando, caminando, conviviendo por esta ciudad, pues que nos da tanto y que nosotros también le damos tanto, es del Jacinto Canec hasta el Parque de las Palapas, vamos a ir en bloques culturales, unos bloques que van a marcar lo que es Cancún, un Cancún cultural, un Cancún deportista, un Cancún joven, un Cancún diverso, un Cancún turístico, un Cancún de ayer y hoy, van a encabezar este desfile, nuestras pioneras, pioneros, fundadores, forjadores, en los autos antiguos, con el Club de Autos Antiguos, con el Rally Maya y con sus nietas y con sus nietos en este Cancún que nuestra Presidenta quiere empatar del ayer y del hoy, del futuro, de los niños. Llegamos al Parque de las Palapas con un concierto de talento cancunense, este concierto pues va de eso, de que cerrando este desfile, celebremos a nuestros talentos, a todos los grupos, cantantes, artistas cancunenses, en el Parque de las Palapas que podamos tener una gran fiesta y obviamente los autos clásicos de este recorrido se quedarán expuestos, montados ahí para el disfrute de las familias y la verdad es que los papás llevan a los niños y se fascinan de ver estos coches antiguos y cuando le ven la cara a las niñas y a los niños viendo coches que como que no los reconocen, nos dicen ¿por qué el coche se veía como de esta forma, con el techo así? Bueno pues es muy bonito verlo. Y cerramos la agenda el domingo 23 con el triatlón, también muy temprano a las 6.20 de la mañana, también esperamos verlos por allá y el picnic de Cancún. El picnic de Cancún es un evento que durante muchos años nuestros fundadores de Cancún han llevado a cabo, nos sumamos como gobierno municipal con mucho entusiasmo a participar en este picnic de Cancún que será en el Parque de Funatur, es decir, en el camellón de la Avenida Cobá enfrente de las oficinas de Funatur, ahí al ser el día también internacional de libro, tendremos una carpa de libro con autores cancunenses, con editoriales cancunenses, tendremos recorridos por la historia saliendo de este gran picnic para que la gente pueda en familia recorrer, alrededor de este camellón está la primera avenida de Cancún, las primeras casas, el primer campamento, todo esto que reconocemos y exhibición de muchos artesanos y artistas urbanos para cerrar algo que no podía faltar ese domingo y cerrar nuestra agenda con un concierto en la playa, no podía faltar que tuviéramos en playa Gaviotas una imagen que mandara al mundo de los cancunenses celebrando en lo que nos dio vida en un inicio que son nuestra playa, nuestro mar Caribe y ahí tendremos un concierto ese mismo domingo, va a ser de día, entonces pues es un concierto familiar, toda la agenda es una agenda familiar, es una agenda para que las niñas y niños tengan un interés en todos y cada uno de los eventos y para que podamos decirle a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, no importa la edad, véngase, acompáñame a este evento, intéresate en la historia de Cancún y fortalezcamos nuestra identidad para fortalecer nuestra ciudad. Comenzar diciéndoles que estamos muy, muy contentos y muy entusiasmados por compartir cada uno de los detalles de los que hemos preparado con mucho amor y con mucha emoción para celebrar estos 53 años de fundación de nuestra ciudad. Será un aniversario de alegría, de historia, de tradiciones, de seguir generando esta unión entre todas y todos los cancunenses. Hoy Cancún nos une, Cancún nos une, esta es justamente la oportunidad perfecta para fortalecernos como comunidad, para promover la convivencia, para promover la paz, para decirle al mundo entero que en Cancún estamos unidos, que tenemos que estar y que tenemos que trabajar en mejorar el presente para construir y para formar y para seguir pensando en un futuro mucho más próspero para nuestras niñas, para nuestros niños, para todas las generaciones. Este 53 aniversario es muy especial porque vivimos tiempos de cambio, de profunda transformación con el gran respaldo de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y también con el gran, gran respaldo y más unidos que nunca con nuestra gobernadora del Estado, la primera mujer gobernadora del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama, que salió de este municipio. Entonces, es un aniversario muy especial para todas y todos los cancunenses. Quiero agradecer a todas y todos los que hacen posible esta celebración. A partir del 14 de abril tendremos actividades con todos los sectores. Desde los que llegaron aquí a Cancún hace 53 años, como los que acaban de llegar hace apenas algunos años, apenas el día de ayer, todos, absolutamente todos hay que hablar de que somos cancunenses, del privilegio de vivir en esta tierra. Y vamos a trabajar en una agenda muy completa, ya escucharon la participación de Charlie, del Castillo, de toda esta agenda que tiene que ver justamente con nuestras tradiciones, con nuestro amor por Cancún, con las diferentes actividades que vamos a estar haciendo y sobre todo con la identidad de ser cancunenses. Quiero decirles que esta agenda la tenemos que construir y que fortalecer todos. No solamente es por el aniversario de Cancún, sino es, tiene todo un fondo muy importante que como les digo es este fortalecimiento a nuestra identidad como cancunenses y al arraigo y a la comunidad que queremos para nuestra ciudad. En estos primeros 53 años hemos pasado por muchas dificultades y siempre hemos salido adelante, porque cuando lo hemos visto en huracanes, en tormentas tropicales, en la pandemia, cuando nos unimos es cuando realmente salimos adelante y es como lo tenemos que hacer ahorita, salir adelante unidos para transformar el futuro de nuestra ciudad. Decirles también que estamos muy orgullosos de la participación de todos los sectores, hemos trabajado en esta agenda, no ha sido una agenda que nada más se hizo aquí en el escritorio y listo, sino más bien se construyó de la mano de los forjadores, de los pioneros, de las asociaciones civiles, de los regidores, de los directores, secretarios del ayuntamiento, de los empresarios. Se suma el primer día que es la inauguración del Parque Cancún, quien contamos con la presencia del arquitecto Carlos Constán, muchísimas gracias por acompañarnos y es de esta inauguración espectacular de un parque que está hecho con mucho amor, con unidad, con la participación de muchísima gente y eso es como tenemos que seguir construyendo nuestra ciudad. El desfile de los cancunenses va a ser un desfile maravilloso donde vamos a estar diferentes, van a estar los diferentes sectores, a ver, tienes por ahí cómo va a quedar el… aquí está. Vamos a empezar primero con la banda de guerra, va a ser el recorrido desde el Jacinto Canec hasta aquí, hasta el Palacio Municipal. Vamos a empezar con el primer bloque que es el Cancún de ayer y hoy. Ahí estarán los pioneros, los fundadores de Cancún, los forjadores de Cancún, los niños invitados, los clubes, el club de autos antiguos, el Rally Maya, todos unidos en esta primera parte. Luego empieza el Cancún Cultural donde está, vamos a tener carros alegóricos, los carros alegóricos en todos los bloques, los bochos, las escuelas de baile, los reyes y las reinas del carnaval, payasos, la comunidad maya, los charros, los mariachis, toda la parte cultural. Luego entra el Cancún Diverso y donde están diferentes asociaciones representantes de todos los sectores, también los cuerpos consulares, las asociaciones de Estado en Cancún, luego entra el Cancún Turístico que aquí entran todos los trabajadores de la industria turística, todos los colaboradores en el sector turístico, camaristas, recepcionistas, meseros, todos unidos caminando en nuestra avenida Tulum, sindicatos, asociaciones de la industria turística, luego entra el Cancún Joven donde todos los jóvenes universitarios, scouts, escuelas, Cancún Deportista, todos los deportistas y Cancún nos une que somos todos los servidores públicos de este ayuntamiento, todos los medios de comunicación, el heroico cuerpo de bomberos, todos caminando y uniéndonos como cancunenses y bueno, cerramos con el Club de Motos. El medio maratón estará saliendo también de Palacio Municipal y esa ruta pues es única, nunca se había hecho que saliera un medio maratón desde aquí, vamos a correr por la zona fundacional, llegar a la zona hotelera y de regreso, entonces también va a ser una ruta muy especial para nuestra ciudad. Entonces decirles que y agradecerles nuevamente su presencia, estamos aquí para seguir uniéndonos, seguir fortaleciéndonos como cancunenses y que sepan que vamos a trabajar muy fuerte, vienen cosas muy, muy buenas para nuestra ciudad en este 2023, mucha inversión, inversión histórica para nuestra ciudad, para seguirla llevando hacia el siguiente nivel, estamos en un momento de Cancún, estos 53 años, donde ya llegamos a una etapa importante de maduración, tenemos que elevarla al siguiente nivel. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia, qué gusto saludarlos en esta mañana, gracias. Muchísimas gracias Presidenta, muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas a los medios de comunicación, los que deseen, las que deseen pueden tomar la palabra, gracias. Hola, buen día, Leslie Gordillo, Nauticaribia Peninsular y Radio Fórmula. Saber si ya tienen un estimado de cuántas personas acudirán al total de estos eventos y si nos pudieran dar un poquito más detalle del concierto, quiénes estarán a partir de qué hora, hasta qué hora. Bueno, a lo largo de los eventos tenemos un cálculo, por ejemplo, en el desfile de los cancunenses tenemos aproximadamente 4 mil personas ya pensadas y esperando a que justamente después del día de hoy creo que se van a ir sumando, sumando, sumando mucho más gente. En la avenida Yaxilán también esperamos un gran número de personas, justo estamos arrancando los recorridos de la planeación, por ejemplo, vamos a tener como 200 artesanos, eso nos hace que ya vaya muchísima gente al evento, entonces el número específico de cada evento, voy a ir yo creo que platicando Leslie cuánto vamos calculando que cada uno de estos tiene. Y la otra pregunta era lo de los conciertos de los cancunenses, pues miren aquí la verdad es que lo que queremos es celebrar a los talentos cancunenses, o sea, cuando se hace un carnaval o cuando se hace un evento cultural, de verdad que a la presidenta y a todo el equipo nos llegan mensajes de quiero participar, yo también tengo talento, yo también lo quiero mostrar, o mi vecino que tenemos además esa dinámica con Radio Cultural de nuestro vecino que tiene talento, bueno pues vamos a tener a todos estos artistas, algunos para los jóvenes, encontrarás ahí algunos raperos, encontrarás algunos de música urbana, pero también algunos de fiesta, para que recordemos esos viejos tiempos de bailón o en el terraza peraza o esto de los pulpos y bailando todos y yo volteo mucho de este lado porque los veo muy entusiasmados, ahorita que escuchan ya los vi moverse, entonces va a ser un gran mosaico de los talentos cancunenses, dirigido obviamente a todos los sectores, tendremos algo musical por ejemplo en la biblioteca, pero va dirigido a niñas y a niños, entonces vamos a ir viendo a los artistas que van a estar participando a lo largo de estas semanas. Buenos días, Gilda Piña de 24 horas, en la cuestión deportiva, cuánta gente, cuántos atletas están convocando y bueno, en lo que es el concierto, también cuántos, sabemos que en Benito Juárez existe un catálogo amplio de artistas, entonces, cuántos artistas participarán en las cuestiones culturales, digamos. Sobre los artistas del concierto, para reforzar un poquito también la pregunta de Leslie, planeamos tener un aproximado de entre 30 y 40 artistas a lo largo de todas las activaciones culturales, desde el 20 de abril que tendremos como una verbena cultural, presentaciones de baile, presentaciones de expresiones culturales, identitarias de nuestra región, el día viernes en Cancún, en México, en la Yaxilán, tendremos pues algo más mexicano, tendremos la participación de mariachis, tendremos la participación de danzas folclóricas, de escuelas, de baile y el día sábado en el desfile de los cancunenses, tendremos, ya es donde tendremos ahí a los grupos de distintos sectores, desde raperos, hasta tema de baile guapachoso para que disfrutemos ese día. Sobre el tema de deporte, ahora te sabes un poquito los números que nos puedas compartir. Claro, pues obviamente ustedes recordarán con nuestra presidenta del desfile del 20 de noviembre, obviamente aquí están dividiendo en tres sectores, entonces no todos los jóvenes van a salir en el área deportiva, sino van a salir también en el bloque de la juventud, coordinados por el Instituto de la Juventud y también los chavos rucos que se quieren unir a ese bloque y a ese segmento, ya están inscritos y obviamente sí están contemplando aproximadamente mil quinientos, dos mil deportistas en ese bloque. Lo repito, es 53 años que es una fecha además cabalística por el 5 y por el 3, pero además pues tú eres la tercera mujer que está en el ayuntamiento, 53 años, Ana Pati, ¿qué representa para ti como presidenta municipal? Justamente este momento donde llegamos como cancunenses a una etapa de maduración, donde estamos en un momento de un crecimiento exponencial de nuestra ciudad, de grandes retos, pero que vamos a trabajar sobre ellos, tenemos que estar más unidos que nunca, llevar a Cancún al siguiente nivel de éxito, a una ciudad moderna, a una ciudad próspera en todos los sentidos, vamos a invertir viene mucha inversión en este año, en el próximo año para justamente modernizar nuestra ciudad, entonces es un orgullo como cancunense ser presidenta municipal de la ciudad, yo tengo 32 años, Cancún me gana, pero representar a mi ciudad con una responsabilidad muy grande y sin duda vienen los mejores tiempos para Cancún. no nací en la ciudad de Cancún por una situación médica de mi mamá, pero estoy registrada aquí en Cancún, mi mamá llegó cuando tenía, mis papás llegaron cuando tenían 20 años aquí a la ciudad de Cancún. talento cancúnense, mira, estuvimos valorando mucho si traer artistas de otros lugares, si, la verdad es que tenemos tanto talento cancúnense y como dice Charlie, nos piden espacios para mostrar el talento, entonces estamos abriendo justamente todos los espacios en nuestro aniversario para poder dar a conocer el gran talento que tenemos aquí en nuestra ciudad. Gracias. Mencionen, por favor, nombre y medio. Gracias. Sergio Masté de Cancún Channel y Chetumal TV. Sergio Masté de Cancún Channel y Chetumal TV. ¿Cuál es el monto que va a erogar el ayuntamiento para esta serie de actividades en el 53 aniversario de Cancún? La inversión que vamos a tener. La verdad es que no es así, o sea, es todo un tema de participación, de colaboración, no hay así como un… Si nos hubiéramos traído unos artistas importantes detalles hubiéramos tenido algún… Pero realmente todo es por medio de participación y con los recursos que tenemos en el ayuntamiento. Si me permite, Presidenta, abundar un poquito más en el tema. Obviamente, la encomienda que nos marca nuestra Presidenta, nuestra líder, es sumar a las empresas, a las asociaciones y también parte del… Sí, es una parte de colaboración entre los tres sectores, entre los tres segmentos que benefician en sí a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos. Entonces, hemos también tenido muchas propuestas de empresas socialmente responsables que han decidido aportar, donar desde la playera, desde el arte, desde el transporte, alimentos para niños, o sea, tenemos un conjunto de apoyos coordinados, obviamente también por cada dirección o cada secretaría que tiene a su mando o en encargadas de algún evento, ellos están colaborando también con las asociaciones y empresas para las que directamente atienden todos los días. Hola, Miguel Sánchez de Turquesa, Sistema de Comunicación, Kequi y Cancún Post. A todos, un poquito. Ana, Pati, ya veo que dos o tres veces has comentado así como que vienen buenas inversiones, quieres que te pregunten de las inversiones, platícame por favor. Platícame por… Vamos a platicar de las inversiones, miren. Gracias. Vamos a… Gracias, Miguel. Vienen inversiones importantes en toda nuestra semaforización, ya lo había anunciado anteriormente, pero es un proyecto sumamente importante para nuestra ciudad, por huracanes, por tiempo, se han quedado muchos de estos semáforos, tenemos varios reportes ciudadanos, obsoletos, porque se han ido quedando en años atrás, entonces vamos a modernizar todos nuestros semáforos, vamos a meter cámaras de videovigilancia, ¿cuántas? Me dice cuántas. Vamos a meter más de mil cámaras de videovigilancia, ya las habíamos también anunciado, más de mil cámaras de videovigilancia para toda la ciudad, se suman a las mil doscientas que ya tiene actualmente el estado, ni siquiera el municipio, el municipio tiene aproximadamente doscientas cámaras, más estas mil ciento cincuenta aproximadamente que se suman por parte del gobierno municipal. Vamos a invertir en repavimentar muchísimas de nuestras calles, repavimentación de nuestra ciudad, seguir embelleciendo nuestra zona fundacional, recuperando todos los parques de nuestra ciudad y ahí es donde hacemos compromisos con las vecinas y los vecinos de las diferentes colonias. el municipio hace una recuperación y también tiene que haber esta corresponsabilidad por parte de los vecinos y de las vecinas de mantenerlo limpio, de cuidarlo en las diferentes… me la paso en la calle y cuando hacemos los recorridos y platicamos con las vecinas y los vecinos de las diferentes supermanzanas, hay parques donde se encuentran en muy buenas condiciones, donde están siempre en las mejores condiciones y es donde hay comunidad, donde realmente hay una participación activa de los vecinos, donde los parques me dicen no es que este parque está abandonado, está abandonado porque se ha abandonado el parque, entonces tenemos que también ser todos parte muy importante de la recuperación de nuestros espacios públicos, entonces hacemos este compromiso mutuo y es lo que también estamos haciendo. vienen inversiones también muy importantes en las señaléticas de nuestra ciudad, que ya algunas están bastante deterioradas, entonces estaremos también trabajando sobre ellos, realmente es en la imagen de nuestra ciudad, la modernización en el tema de semaforización, la inversión importante en seguridad pública, bomberos, que lo acabamos de hacer hace varios años desde nuestra gobernadora que hizo una inversión muy importante en bomberos y ahorita que se vuelve a hacer, entonces vienen cosas buenas. Gracias. Muchas gracias, presidenta. dos intervenciones más, por favor. Sí, claro, se los daremos a conocer todo el tema del cierre de vialidades, como se ha hecho en otros eventos, siempre se trabaja de forma muy coordinada y va a haber siempre esta seguridad por parte de protección civil, bomberos que está apoyándonos siempre, tránsito en la cuestión de vialidad, entonces, pues bueno, es un tema que lo tenemos completamente previsto y que en los diferentes eventos que hemos tenido todo ha salido muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Sí, a ver. Adelante. Para Puerto Juárez, presidenta y Carlos, ¿qué se tiene proyectado puesto que también es una zona fundacional de Cancún? Ahora sí que fueron los inicios de Cancún. Claro, en Puerto Juárez, muy buen día. En Puerto Juárez lo que tenemos es que estamos en obras, esta obra insignia que inició nuestra gobernadora y que seguimos nosotros ahorita con mucho entusiasmo, no nos permite la verdad celebrar ahí como quisiéramos sin embargo en el desfile de los cancúnenses la subdelegación está, la delegación de Puerto Juárez está participando con nosotros de manera muy potente. Uno, en la agenda cultural están participando nuestras vecinas y vecinos de Puerto Juárez con el maijí, con baile, con parte de los talentos cancúnenses, también formarán parte del desfile de los cancúnenses y estamos buscando la manera en la obra de poder hacer alguna suerte de intervención ahí, estamos contentos por las obras, lo cual no nos permite tanto tener un gran festejo como lo hicimos en su momento tal vez con el canal Pichán. Buenos días, Jorge Loira Escalante, soy integrante de la Asociación de Pioneros de Cancún. Una inquietud, la Asociación de Charros de Cancún, del Caribe, la más antigua de Cancún, pidió su participación el año pasado, nosotros lo pusimos al ayuntamiento y se les negó, entonces quisiera saber si este año no tienen contemplado también que los charros, sería, daría lucidez al desfile, porque ellos se aceptaron, pero les dijeron no, 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 si quieren desfilar sin caballos, no, pues como sin caballos, entonces eso daría lucidez al desfile y nosotros nos comprometemos a hablar con ellos y que participen en el desfile. Sí, se está valorando, la verdad es que el tema del uso de los animales en estos eventos es un tema federal, es un tema de una protección animal, la invitación, incluso el año pasado al señor Rentería se le dio un reconocimiento por su historia como parte de los charros, participan, como lo viste, están formando parte del desfile de los cancunenses y estamos buscando la manera que esto luzca y que no se infrinja nada que tenga que ver con la protección de los animales. Mucha gente. Esto obviamente afecta, no permite y sobre todo afecta la seguridad también de los animales y también de los ciudadanos, entonces estamos viendo de qué manera, pero va a haber una participación importante. Sí, porque nos autorizaron los motociclistas, desfilaron, eso contaminan más que los caballos, ¿no? Es que los caballos no es por contaminar. Es que contaminaban por los excrementos supuestamente. No, 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 pero eso es lo de menos. el tema. Sí, son varias situaciones, es por eso que se ha estado balabrando. Así es. Pero sin duda tenemos toda una fiesta mexicana en la avenida Yaxilán, ahí vas a ver la presencia de los charros, estamos platicando ya con la organización, el detalle de los caballos lo estamos valorando, nada más, pero que habrá presencia del tema de charros y el tema mexicano, hay hasta eventos diseñados específicamente para que se luzca esa identidad en el evento de Cancún es México. Muchas gracias. Gracias a ti.